Manuel H. Barrio Campo, David Penagos y Santiago Martínez conforman el grupo de deportistas rionegreros que viajarán hacia República Dominicana a representar a Colombia en el torneo latinoamericano Esperanzas Latinas, el cual se realizará entre los días 9 y 13 de octubre. Este evento sirve como clasificatorio al próximo mundial de esta disciplina. La verdad ha sido un proceso largo donde estuvimos en varias competencias nacionales, en Cúcuta, en Villavicencio, estuvimos dos veces, fuimos a Cali y logramos conseguir los puntos para representar a Colombia. Este año se realizó un latinoamericano de sub 15 en la ciudad de Medellín, por ello la federación nos dio el recurso para ir a República Dominicana, donde estos chicos de cuenta ellos van a representar a Colombia y a su municipio. Serán cinco días en los cuales esos tres jóvenes demostrarán todo el trabajo realizado durante su proceso deportivo con el Imer y sus entrenadores. Para Santiago Martínez, un joven de 13 años de edad y Manuel H. Barrio de 12 y mayor referente del tenis de mesa en el oriente, será una gran oportunidad para seguir demostrando por qué el municipio de Río Negro ha tenido por historia uno de los mejores procesos en esta disciplina a nivel nacional. Es una experiencia muy bonita y hay que ir a jugar lo que nosotros sabemos, a jugar el tenis de mesa y yo quiero que nos vaya muy bien y traigamos muchas medallas. En mi primera nacional yo quedé tercero, sumé muchos puntos, ya después obtuve medalla de oro en equipos con mi compañero Pablo Huitrago que es del retiro y en mi último nacional que fue en Cali quedé segundo y ya me metí entre los cuatro de Colombia. Vamos a ir a jugar un latinoamericano que yo pienso que es un torneo muy importante para nosotros y pues espero que nos vaya bien. David Penagos, un joven de 10 años, es el tercer deportista rionegrero clasificado por Colombia para este evento. Este joven viajó con anterioridad hacia República Dominicana para participar en el HOTS Latinoamérica, un evento que reúne a los mejores deportistas de cada país.